Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Ay, qué sorpresa tenemos para estas perritas! ¡Vamos a jugar a un juego súper divertido! ¿Quieres jugar? ¡Sí, ya quiero jugar! ¡Yo también, yo también! ¡Sí, Kira, tú también! ¿Y qué es ese juego? ¿Qué es ese juego? ¡Venid, Mini, ven conmigo, Kira! Voy a enseñaros el juego. Se llama el juego de Among Us. ¡Vamos a jugar! ¡A ver, a ver! ¿Qué hago, qué hago? ¡Mini, espera! Mira, primero tenemos que elegir uno de estos colores. ¡Ah! ¡Kira! Tú puedes ser el azul, que tienes un trajecito azul muy mono. Mira, Kira, este para ti. Mira, Mini, puede ser el rosa. A ver, yo voy a ser el rojo. ¿Y yo qué? Tú, pues tú el naranja, claro. Toma, esto para ti. Vale, ahora que ya sabemos el personaje que somos cada uno... ¡Ay, Kira! Me gusta mucho el azul. Sí, Kira, te queda muy bonito como tu traje. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... ¿Y yo qué tengo que hacer? ¡Mini, espera! Tendremos que coger de esta bolsita para ver si somos tripulantes o el impostor. ¡Ja, ja! A ver quién es el impostor, chicos. Vamos a meterlos aquí. Y después, en este saquito de aquí, vamos a poner... ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos que dibujar un Among Us. ¡Dar! Un Among Us. ¡Qué chulo! Ojalá me toque a mí ese. Me encanta dibujar. ¡Mini! ¿Qué color te gusta más? A mí me gusta el rosa. ¡Ah! Como te ha tocado el Among Us rosa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Sí, me gusta mucho. Pero prefiero que no me toque porque yo no sé dibujar. Bueno, no lo sé. A ver qué misión te toca. Hacer un puzle. ¡Oh! Tenemos que hacer un puzle. ¡Mini, espera! Que no sabemos si te toca a ti. ¡Es que me encanta el puzle! ¡Me encanta hacer el puzle! Pues tendréis que montar este puzle si os toca la misión. Regar las plantas. ¡No, Mini! Ese agua no es para beber. Es para regar las plantas. ¡Pero es que yo tengo sed! Espera, que no sabemos si te toca a ti esta misión. O separar por colores. O tendremos que... ¡Eh, eh, eh! ¡No te lo comas! La misión será ordenar todo esto por colores. No comer, ¿eh? Ordenar, ¿eh, Mini? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Me lo voy a comer todo como me toque! ¡Mini, no! La misión es ordenar, ¿eh? Y a ver si te toca que como me toque a mí... ¡No! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver qué nos toca a cada uno! ¡Yo soy el rojo! ¡Yo soy el naranja! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a guardar todo esto en la bolsa. A ver, ¿quién es el impostor? ¡Venga! Vamos a ver si nos toca tripulante o impostor. ¿Quién quiere ser la primera? ¡Venga, Mini! ¡Espera, espera, espera, Mini! ¡A ver, a ver! ¡Este es tuyo! ¡Lo puedes enseñar a la cámara! ¡A nosotros no, eh! ¡No mires, Kira! ¡A ver, a ver! ¡Enseña, enseña, Mini! ¡A ver, a ver! ¡Que me ha tocado el tripulante o el impostor! ¡Oh, soy tripulante! ¡Vaya! ¡Yo quería ser impostor! ¡Lo voy a esconder, que no me lo vean! ¡A ver, a ver, Kira! ¡Te toca, Kira! ¡A ver, a ver! ¿Qué serás tú que eres? ¡Ajá! ¡Ya lo tienes! ¡Enséñalo a la cámara! ¡Que no lo vea, Mini! ¡Mini, no lo veas! ¡A ver, a ver! ¡Que me ha tocado! ¡A ver, a ver! ¡Me ha tocado tripulante! ¡Ay! ¡Lo voy a esconder, que no me lo vean! ¡Me toca, me toca! ¡Le toca el color rojo! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ser impostor! ¡A ver! ¡Ay, me ha tocado tripulante! ¡Oh, crew maker! ¡Ay, venga! ¡Irre a hacer mi misión! ¡Que ahora me toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Venga! ¡No lo digas, eh! ¡Enséñalo a la cámara! ¡Me ha tocado tripulante! ¡Ya tenéis todos vuestros papelitos, chicos! ¡Pues venga! ¡Ahora tenemos que ver qué misión nos ha tocado! ¡Venga, Mini! ¡Tú primera! ¡Toma, Mini! ¡Mini! ¡Toma, te toca a ti! ¡A ver, a ver! ¡Espera! ¡Ay, no me te has tocado la cabeza! ¡Ay, pobrecita! ¡Toma! ¡A ver, a ver, Mini! ¡Este para ti! ¡Mini, te ha tocado! ¡Oh! ¡Dibujar una monga! ¡Kira, mira que me dice que no me gustaba dibujar! ¡Lo siento, Mini! Tienes que hacer tu misión, tienes que hacer tu misión, tienes que hacer la impostora, tendrás que tener cuidado de que no te pille el impostor. ¡Kira! ¡Kira, te toca! ¡Ahí, ahí! ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres coger? ¡No sé, no sé! ¿Este? ¡Muy bien! Pues la Kira le ha tocado... ¡Separar por colores! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Me encanta! No te los comas, ¿eh? ¡Separar por colores! ¡No comer, eh! A mí me va a tocar... ¡A ver, a ver! ¡Hacer el puzzle! ¡Genial! Ahora mismo me pongo con mi misión. Y el último para ti... Among Us de color naranja. A ver, a ver... ¡Regar las plantas! ¡Regar las plantas! ¡Venga! ¿Ya sabéis todos qué misión os toca? Pues venga, corriendo y cuidado. El que haya sido impostor tendrá que hacer su tarea y ir a pillar a los demás. ¡Venga! ¡Vamos a hacer todas sus tareas! ¡Venga, venga! Voy a ordenar súper rápido que no me pille el impostor. ¡Ah, sí, súper rápido! ¿Eso qué es? ¿Es el impostor? ¿Viene por mí? ¡Tengo que darme prisa! ¡Bien! ¡Me he terminado! ¡Qué bien! ¡No me ha pillado el impostor! ¡Voy corriendo! ¡A ver si me va a pillar! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Tengo que hacer mi misión! ¡Que no me pille el impostor! ¡Porque a mí me ha tocado ser tripulante! ¿Quién será el impostor? ¡No quiero que me pille! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡A ver el cerdito! ¡¿Dónde estás aquí, cerdito? ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me va a pillar! ¿Qué es ese ruido? ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Yo tengo que seguir a lo mío! ¡A ver, a ver! ¡Que ya estoy acabando mi tarea! ¡Mmm! Genial Y ahora tengo que ir a ver ¿Quién es el impostor? ¡Venga, vemos! ¡A ver, a ver! ¡Ay, si yo no sé dibujar! ¡Qué dibujo! ¡Vamos a ver! ¿Qué color voy a coger? ¡Ay! ¡Pues voy a coger el rosa! ¡Que es mi favorito! ¡Dibujar un Among Us! ¡A ver, a ver! ¿Y esto cómo se dibuja? ¡Lo vemos así! ¡Uy, sus patas! ¡Y tiene mochila, ¿verdad? ¡La, la, la, la! ¡Anda! ¡Pero si ya está! ¡El Among Us! ¡Sólo es este bicho raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que no me ha pillado el impostor! ¡Ay, quién será! ¡Venga! ¡Tengo que ir a decir quién creo que es el impostor! ¡Y me voy a acabar mi tarea! ¡Qué rápido lo he hecho! ¡Venga! Voy a hacer mi tarea ¡Mi tarea era regar la planta! ¡A ver! ¡Venga! ¡Antes de que me pillen! ¡Vámonos! ¡Ya he acabado mi tarea! ¡Pero por qué no ha venido el impostor a por mí! ¡A ver! ¡Tenemos que decir quién ha sido el impostor! ¡No lo sé! ¡A mí tampoco me ha venido! ¡A mí tampoco! ¡Ni a mí tampoco! ¿Entonces? ¡Mini! ¿Tú eres la impostora? ¡No! ¡Yo no! ¡Kira! ¡Eres tú la impostora! ¡No! ¡A mí me ha tocado tripulante! ¡A mí también me ha tocado ser tripulante! ¡Y a mí también! ¿Qué? ¿O alguno de vosotros estáis mintiendo? ¡Oh no! ¡O aquí pasa algo muy raro! ¡Pero si ninguno de nosotros es el impostor! ¿Quién es el impostor? ¿Qué es el impostor? ¿El impostor de verdad? ¡Ven! ¡Oh no! ¡El impostor de verdad ha venido! ¡Que nos va a pillar! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pero! ¡H excited! ¡Tú que desinada! ¡H encore! ¡sus!